Amadísimos hermanos, muy buenos días. Viernes 30 de abril, dispuestos en esta Pascua a dejarnos llenar del gozo y del amor de Cristo resucitado. En el lugar de los comentarios, tu resonancia que nos ayuda a ver con mayor claridad los designios de Dios en este momento de pandemia, en este momento de tribulación, donde permanecemos fieles y firmes por la fe. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Del Señor en la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, que jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Portones alzados dinteles, levantados puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Portones alzados dinteles, levantados puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amen! Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán. Una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a despertar. La Pascua nos ilumina el Salmo 50, que pedimos perdón con la certeza de haber sido rescatados. Cristo se ha entregado como oblación y víctima por nosotros. ¡Aleluya! Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador, me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar, sin mol harán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo se ha entregado como oblación y víctima por nosotros. Aleluya. Jerusalén, ciudad de Dios, brillarás con zafiros y esmeraldas. Aleluya. Con el cántico de Tobías, expresamos la acción de gracias por la liberación que Dios ha hecho de cada uno de nosotros en esta Pascua. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenle sus elegidos en Jerusalén, la ciudad del santo. Por las obras de tus hijos te azotará, pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos, para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría, para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los desdichados por todas las generaciones y generaciones. Brillarás cual luz de lámpara, y todos los confines de la tierra vendrán a ti. Pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios, trayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del cielo. Las generaciones de las generaciones se exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos entristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán, contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Bendice, alma mía, a Dios Rey grande, porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada, con piedras preciosas sus muros, y con oro puro sus torres y sus almenas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jerusalén, ciudad de Dios, brillarás con zafiros y esmeraldas. Aleluya. Vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Aleluya. El Salmo 147 nos da la alegría de la restauración que Dios ha hecho de nosotros, el corazón nuevo, el espíritu nuevo. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vi la nueva Jerusalén, que descendía del cielo. Aleluya. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros, y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Hermanos, Dios nos da el Espíritu Santo. Le obedecemos. Que escuchemos su palabra. Si escuchamos su palabra, construimos sobre la roca que es Cristo. Que hoy todas nuestras acciones sean esta construcción. Fíjate cómo construyes, también nos dice la palabra. Pero si construimos sobre la roca, puede venir cualquier terremoto, huracán, esta pandemia. Y no caeremos, porque seremos fieles en medio de la tribulación. De esa enfermedad, de ese dolor, de esa desolación que puedas tener, viene el Señor hoy a ayudarte, a levantarte, porque te ama, y no te ha abandonado al poder de la muerte. Ten esa certeza en este día. El Señor ha resucitado del sepulcro. ¡Aleluya, aleluya! Todos. El Señor ha resucitado del sepulcro. ¡Aleluya, aleluya! El que por nosotros colgó del madero. ¡Aleluya, aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. ¡Aleluya, aleluya! Voy a prepararles un lugar, pero volveré otra vez para tomarlos y llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a prepararles un lugar, pero volveré otra vez para tomarlos y llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¡Aleluya! Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, queridos hermanos, hermanas, los jóvenes y también los niños, que por el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos, portales. Digámosle, vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Mira a la iglesia aquí reunida, Señor. A nuestros laicos, a nuestras familias, ayúdalos en este momento, a los enfermos. Provéeles la mesa en cada una de las familias. Este tiempo de COVID, por todos los que están sufriendo el dolor de la separación de seres queridos, ayúdales, ayuda a nuestros religiosos y religiosas. Bendícelos, a nuestros diáconos y sus familias. A nosotros, sacerdotes, da aumenta el celo apostólico, el ardor por anunciar el Evangelio. A nuestros obispos en sus diócesis y arquidiócesis, bendícelos hoy. A nuestros cardenales, al Papa Francisco, que la iglesia sea este recinto de paz y de amor y de alegría en medio de la tiniebla, el anuncio de tu luz. Dios, vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Preséntale al Señor la súplica que tengas en este momento. Vamos a rezar por ti. Y oremos los unos por los otros. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijámonos ahora al Padre para que Él instaure el reino en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios, autor de nuestra salvación y de nuestra liberación, escucha nuestras súplicas. Y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, concédeles poder vivir para ti y en ti gozar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría rezar juntos porque así vivimos toda nuestra jornada para Él, siendo agradables a los ojos de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar. Aleluya. Resucitó según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Feliz día para todos, hermanos. Muy unidos en el amor del Señor, en los brazos de Nuestra Señora, de San José. Jesucristo ha resucitado. En verdad, resucitó.